Ahora, ¿sí? ¿Sí música? Sí, sí música. Tres, dos, uno, al lado, dos, dos, tres, tap, tres, tap, uno, dos, tres, tap, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, que respire. Ahora que vaya, imita. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí tenés confianza? ¡Aplausos! Yo un recho. Yo un recho. Yo lo juro como un animal de pica. Vamos a la fibra al negrón. ¿Se ven bien? ¡Muchas! Me dijiste hola. Como una sonrisa, por cierto, tan linda, como el mismo cielo. Tocé nerviosa cuando contravieso, te toqué tu pelo. Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno, y nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas. Comenzaron unas cuantas horas. Como conocimiento desde el primer instante, me veías demostrar. Eras como un ángel y de puros bosques. Tocé una cosa, y te pregunté, háblame de ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien y por tu suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, pues que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas, pues alguna vez alguien que ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque en mí veo que a partir de hoy alguien me ha robado Y esa eres tú, háblame de mí Ojalá en mi vida estás disponible solo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Me dio mi nombre Me dijiste el tuyo Y después te hablamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante De bellas y hermosas Eras como un ángel Y de puro gusto Yo tenía una cosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Y a mí te dedica Si sales con alguien Y con suerte Te encuentras en mi Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el niño creo Que a partir de hoy Alguien te ha robado Y el sangre es tú Háblame de ti Ojalá y en mi vida Estás disponible Solo para ti El Señor es tú Gracias.